hola veréis este vídeo es para perdonar para deciros que el blog de bipolar maniaca ahora se llama el blog de Nuria Pras García punto org se llama el blog de Nuria Pras García y lo podéis encontrar en Nuria Pras García punto org es para mencionar el blog y hablaremos hablamos de enfermedades de temas de Osho que es un me encanta del yoga de la esclerosis múltiple como no y en el trastorno bipolar y esperamos que dejen de ser un tabú estas enfermedades también hablamos de la fibromialgia de más enfermedades como crónicas como pueden ser enfermedades raras y nada más y deciros eso que está en la Nuria Pras García punto org la dirección web es esa y esperamos veros por ahí vale saludos